Después de que la Fiscalía General de la República pusiera en marcha la orden de búsqueda en contra de la conductora Laura Bozzo para que la policía por fin se la lleve a sus instalaciones, se rumora que la conductora peruana ha estado haciendo todo lo posible para conseguir dinero y pagar su deuda. Se ha mencionado por aquí y por allá que la conocida señorita Laura ha estado vendiendo sus múltiples lujosas pertenencias, pero ahora una compañera del gremio dio a conocer que desea ayudarla y esta es Galilea Montijo. El día de hoy se reveló a través de la columna del periodista Alex Caffey que la conductora de hoy al parecer se comunicó con Laura Bozzo para hacerle saber que cuenta con ella, literalmente para todo lo que necesite. Muy probablemente esto también incluya dinero para pagar su millonaria deuda, pero hasta este momento se dice que Galilea Montijo no ha recibido respuesta. Desde que se dio a conocer la difícil situación que está teniendo Laura Bozzo actualmente, diversas fuentes han confirmado que la conductora no contesta el teléfono, que al parecer no es posible contactarse con ella por ningún medio y por esta razón se estaba sospechando que tal vez Laura Bozzo ya ni siquiera se encontraba aquí en México. Por esta razón la Interpol interpuso una alerta para su búsqueda en más de 150 países. Al día de hoy aún continúan buscándola, Laura Bozzo no aparece por ninguna parte. A pesar de que Laura Bozzo no le contesta las llamadas ni a sus colegas, uno de sus íntimos amigos, el conductor Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel, también se ofreció a ayudarla. Con sus propias palabras este conductor mencionó, Yo siempre estaré para apoyarla y a su lado. Yo no podría decirte nada en contra de ella. Espero que todo se arregle. Si no se ha comunicado conmigo es porque seguramente le dicen que no es momento. Vale la pena recordar que hace tan solo unas semanas los abogados de Laura Bozzo habían llegado a un acuerdo con las autoridades mexicanas. La peruana tenía que entregar la cantidad de 300 mil pesos como abono en garantía además de entregar su pasaporte. Laura tenía hasta el 31 de agosto para realizar este pago y entregar su documento, pero ella no lo hizo. Por esta razón el juez Juan Miguel Ortiz Marmolejo dio luz verde a la FGR para que ya pudieran agarrar a Laura Bozzo. Ahora sí, a ella se la llevarían definitivamente a las instalaciones de la policía. Vale la pena recordar que la última vez que se vio a Laura Bozzo en público fue precisamente durante el festejo del aniversario de Galilea Montijo. Esta se llevó a cabo en Acapulco a principios del mes pasado. Por esta razón también se ha estado especulando que la conductora se encuentra en una lujosa residencia ubicada en este bello puerto. En la negociación con las autoridades mexicanas, Laura Bozzo había argumentado que ella no podía quedarse en las instalaciones de la policía porque afirmaba tener una delicada enfermedad, la cual aumentaba y se ponía más delicada con la altitud. Por lo tanto, ella debía de pasar el mayor tiempo posible en Acapulco, lo que confirma más que Laura Bozzo sí se encuentra en este puerto. Esta noticia ha generado muchísimo escándalo y preocupación entre los compañeros del espectáculo de Laura Bozzo. Muchos famosos han salido a despotricar en contra de la conductora, pero otros tanto le han ofrecido su apoyo al 100%, como Galilea Montijo, quien propuso hacer una vaquita. Para los que no saben mucho de este término, es como hacer una recolecta de dinero para que así puedan ayudar a su gran amiga. Esto fue Famosos de Cerca, dale like, a este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.